Las cartas sobre la mesa. Será el día de hoy cuando en reunión privada se pongan sobre la mesa las reglas del juego para aquellos funcionarios públicos que pretendan contender por un cargo de elección popular, así como para aquellos que quieran integrarse de tiempo completo a los equipos de trabajo de los aspirantes. Sin embargo, quien piense que al término de este encuentro saldrá humo blanco acerca de los tan largamente esperados cambios en los gabinetes, deberá tener la paciencia de Job, pues los primeros no serán conocidos antes de la segunda semana de marzo, fecha en la cual la legislación electoral vigente comienza a poner las primeras restricciones en ese sentido. De lo que sí no se salvan aquellos que quieran ir a la contienda es de comenzar a levantar la mano, pues la gran mayoría espera una señal divina para dar los primeros pasos, olvidándose que hace ya muchos años aprendieron a caminar. También es un hecho que si bien la legislación permite claramente a quienes buscan una reelección, el no separarse del cargo y hacer campaña en los horarios no laborales, se ha tomado la determinación de que por ética, respeto y para no generar suspicacias e interminables dimes y diretes, invariablemente se llamarán los suplentes. Para el resto de los funcionarios, simple y sencillamente no hay marcha atrás. Quienes se vayan a las campañas tienen que asegurarse de ganar, pues el trabajo sigue adelante a toda marcha y nadie, absolutamente nadie les guardará su lugar. Quienes se vayan a las campañas tienen que asegurarse de ganar,